¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a Arte Que Estudio a nuestro segundo día de Spring Camp en el reto número 2. Como bien lo platicamos en la mañana, hoy estamos haciendo puros proyectos del mundo animal. Y para hoy vamos a hacer un pajarito y para eso necesitamos los siguientes materiales. Vamos a ocupar tijeras, pegamento de preferencia, pegamento blanco o silicón frío. Vamos a utilizar las láminas número 5 que vienen en tu manual. Son tres hojitas con diferentes dibujos. Vamos a necesitar cartón de caja, necesitamos este cartón gruesito de reciclaje, mira, esto es una caja. Vamos a necesitar marcador negro o lápiz y pintura de muchos colores. Toda la pintura que tú quieras o los colores que a ti te gusten los podemos usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pajarito, ¿ok? El cuerpo está diseñado en estas láminas como un rompecabezas. Si te fijas, esta es su cara, su cuerpo, aquí están las alas, el pico, por aquí tenemos la colita y su copete. También vienen por ahí las láminas de los piecitos, las patitas y de su ojito. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar todas las piezas de nuestras láminas porque van a servir como moldes para poderlas dibujar en el cartón de nuestra caja. Ahora, recortamos, pegamos y decoramos. ¿Estás listo? Vamos a voltear la camarita para empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer con nuestras láminas es recortar cada una de las piezas. Cada una de las piezas las vas a recortar de tu hoja impresa. Si no la tienes impresa, lo puedes dibujar. Aquí tenemos una alita, alita número dos, piquito, Trato de seguir súper bien el dibujo para que no se altere el diseño respetando las formas que ya tenemos, siguiendo con las tijeras las líneas. Esta parte que parece como manita es la colita de nuestro pajarito. Aquí tenemos el copete, es como su cabellito que está en la parte alta de su cabecita. Y su cuerpo. Esta es una sola pieza, no la vayas a recortar en dos, ¿ok? Es una sola pieza. Recuerda que estos son los moldes. Son los moldes. Estos recortes que estamos haciendo nos van a servir para dibujarlas sobre el cartón. Ahora, ya que tienes tu pedazo de cartón, puedes usar cartón de caja de cereal, puedes usar una caja de zapatos, puedes usar una caja de algún material que haya llegado, que hayan pedido por internet, puedes ir a la tienda y conseguir una caja, o si no tienes disponible, lo puedes hacer en papel o en cartulina. Y vamos a poner cada una de las piezas que recortamos para dibujarlas nuevamente en el cartón. Las puedes pegar y luego, sin que se muevan, empiezas a dibujar en tu cartoncito. De esta manera. Mira, aquí ya tengo la primera. ¡Tarán! Ahí le faltó la panza. Ah, listo. Por ejemplo, la alita, la pego muy bien al cartón, la dibujo. ¡Tarán! El piquito igual, lo pego al cartón y lo dibujo. Para dibujarlo puedes usar un lápiz, un marcador, un crayón, lo que tú tengas en casa. ¿Ok? Bueno, yo ya tengo todas las piezas dibujadas en este cartón gigante. ¡Tarán! ¿Ya viste? Aquí tengo la alita, el pelo, las patitas, el ojo. Tengo un cuerpo gigante, el pico, las alas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer de manera gigantesca. Una vez que estén todas las piezas dibujadas en el cartón, lo siguiente que vas a hacer es recortar. Tal vez sea un poco duro recortar el cartón, porque es grueso, así que hazlo con mucho cuidado, con unas tijeras que tengan suficiente filo. Y si ves que estás batallando, pídele ayuda a mamá, a papá o algún hermano. Mira, aquí ya tengo la primer pieza que recorto, que es el ojito de mi pajarito. Es con círculo. Ya está listo. Una ala, cabeza y cuerpo. Y piernas largas. Muy bien. Una vez que tienes todas las piezas del pajarito ya recortadas, recuerda, las dibujaste primero en el cartón, gracias al molde. Después, las recortaste cada una de las piezas. Ahora vamos a empezar a colorear o a pintar. No las vamos a pegar hasta el final. Y este, así como nuestro colgante de arcoiris, también va a ser un pájaro súper divertido, súper locochón, con el diseño de colores que tú quieras. ¿Muy bien? Mira, yo aquí tengo muchos colores de pintura y voy a empezar a decorar como a ti te guste más. Puedes, si quieres, hacer algún dibujo antes y después puedes ir coloreando. Por ejemplo, yo aquí a las alitas le voy a hacer un diseño de una raya y voy a poner varios colores aquí y cada espacio lo voy a pintar de diferente color. A la colita le voy a poner un diseño aquí al centro y lo voy a pintar de manera diferente. Recuerda que este es tu propio estilo, ¿ok? Tienes que hacerlo como a ti te guste más. Y vamos a empezar a pintar. Ahora, mi pajarito va a ser de varios colores. Así que va a tener mucho color en todo el cuerpo. Yo estoy haciendo un pajarito súper gigante. Pero a lo mejor si tú lo estás usando del mismo tamaño de las láminas que te mandamos, es un poco más pequeñito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya tenemos el diseño de las alas, el diseño de la colita. Y por ejemplo aquí te voy a enseñar el diseño del cuerpo Si te fijas es súper colorido Lo pinté como arcoiris Puedes pintarlo como a ti te guste más Por ejemplo la cabecita se la voy a pintar de color verde Recuerda que lo puedes hacer del color que tú quieras Si quieres que todo sea de un solo color lo puedes hacer así O bien puedes poner de creativo Puedes hacer un pajarito muy alegre O a lo mejor quieres pintar alguno que ya tienes en casa Y lo quieres hacer como su escultura en cartón Para que se vea súper bonito Y no nada más podemos hacer este tema de pintarlo de colores y con líneas Sino que podemos hacer puntitos Por ejemplo aquí en el copete yo le puse puntitos de otro color Le podemos poner cuadritos de colores Podemos ir haciendo el diseño de manera diferente Para que se vea súper bonito tu proyecto Mira por ejemplo esta es una de las alitas Esta alita la pinté de varios colores Y voy a ponerle con más pintura y pincel delgadito Voy a ponerle algunos elementos divertidos Como círculos o bolitas de algún otro color Para que se vea con mayor personalidad mi pajarito Que se vea más divertido Ahí está Puntitos de colores Ahí está Por ejemplo En esta parte de aquí Voy a hacer como unas rayitas Mira Rayitas Así Listo Y por ejemplo aquí voy a hacer Líneas Como de un color rosado Diferente Así Ok Y aquí voy a poner unos triangulitos Todo esto lo puedes dibujar tú antes con un lápiz Y luego ya le vas poniendo el diseño Para que se vea súper bonito Ok Recuerda Primero puedes hacerlos todos este diseño con un lápiz Y luego ya lo vas pintando poco a poco Mira aquí le voy a poner como unas onditas ¿Viste? ¿Viste? Entonces cada pieza de tu pajarito Cada pieza debe de tener algo de diseño Puntitos, líneas, combinaciones de colores, etc. Porque eso lo va a hacer súper divertido Y sé paciente Recuerda Sé paciente Para que el acabado de tu proyecto quede súper bonito Este es un proyecto que se lleva un poquito más de tiempo Pero el resultado es súper bonito Ahí está Y también le voy a poner unos puntitos aquí Como de color oscura ¿Te fijas todo el diseño que tiene? Solo es la alita Y todo este diseño Entre más cosas le pongas Se puede ver súper bonito Pero tienes que pensarlo Mira aquí ya tengo el piquito El piquito decidí pintarlo blanco Con la orilla en color cafecito Y voy a seguir trabajando el copetito Mira ahí está El copetito La colita perdón La estoy pintando roja Con algunos detalles en amarillo Y le voy a poner también unos puntitos naranjas Para que se vea más bonito Aquí alrededor Gracias por ver el video Muy bien, ahora que ya tenemos listas todas nuestras piezas pintadas de diferentes colores, diferentes diseños, lo que sigue que vamos a hacer es empezar a armar nuestro pajarito de colores. Es súper importante que para que empieces el armado debe estar súper seco, ¿ok? Para que no se vaya a manchar tus manos o que se manchen las piezas de tu proyecto con la pintura fresca, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo ya el cuerpo de mi pajarito. Si puedes notar que está súper grande porque yo quise hacerlo muy, muy grande. Y voy a empezar pegando con un poco de silicón. Si tienes silicón frío en casa, mucho mejor porque el pegamento blanco se va a tardar un poquito. Entonces, voy a poner el ojito, lo voy a pegar aquí con mucho cuidado y después voy a pegar el piquito. Yo decidí pintar el piquito de color blanco, pero a lo mejor tú lo pintaste de amarillo o de algún otro color. Mira, aquí se ve donde voy a poner el piquito. Su cabecita es color verde y su cuerpo es de arcoiris. Aquí ya pegué una alita. Voy a pegar la segunda alita aquí con ayuda del silicón. Para obtener mejores resultados, puedes delinear todo tu dibujo, todo tu pajarito. Lo puedes delinear con pintura negra y va a quedar súper bonito. Mira. Aquí ya tengo pegadito la alita número dos. Mira, aquí están las dos alitas. ¿Te fijas? Ahora voy a pegar la colita. Para la colita voy a ponerlo en la parte aquí de atrás. Y voy a presionar fuerte, fuerte. Recuerda lo que te dije, debe estar súper bien seco todo tu proyecto para que no se manche. ¿Ok? Y me falta el copetito de mi pajarito. Aquí en la cabecita, en la parte de atrás, lo voy a pegar fuerte, fuerte. Entonces aquí ya quedó su copetito, su pico, lo voy moviendo, sus alas, el cuerpo y la colita. ¿Qué le falta a este pajarraco? Le faltan las piernas largas, largas, largas. Que son como dos palitos, que yo decidí pintar en azules. Y aparte tengo las rayitas de las patitas para armarlo. Mira, va a quedar así. ¿Ya viste? Entonces voy a empezar a armar las patitas. Las puse amarillas y rayas azules. Así, mira qué bonitas se ven. Y estas patitas las voy a pegar por la parte de atrás de mi pajarito. Para que sea un pajarraco, piernas largas. Muy, muy, muy largas. ¿Ok? Ahí va una alita, perdón, una patita. Y ahora voy a pegar la segunda patita. Y listo. Ahorita te voy a enseñar cómo queda mi pajarraco piernas largas. Así quedó nuestro pajarraco piernas largas lleno de colores. Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Y suba tu foto para cumplir con el reto del día de hoy. Bye, bye.